Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Amigos, en esta ocasión tenemos esta moto boxer que tiene mancha aquí, mira, bueno, ya aquí porque ya pasé el dedo, pero estaba negrito. Pero, ¿qué es lo que tú metes el dedo aquí al mofle? Si sale negro, pero sale seco, es pase de gasolina, amigo. Mucho consumo de gasolina, entonces no alcanza a quemarla y la convierte en este polvillo negro, ¿sí? Cuando sale negro y sale brillante, brillante es que esté baboso, ya tú sabes que está pasando el aceite, ¿sí? Y más la gasolina, se queda, por eso sale brillante y baboso. Entonces, en este caso sale seco, pero negro, mira, negro, ¿sí? Solo negro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar el carburador, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que quiero que analices? Que es que cuando tú aceleras esta moto, bota ese humo negro, ¿sí? Bota bastante humo negro, ya es mucho paso. ¿Qué viene siendo? Ya son desgaste, amigo, de las piezas. La aguja inyectora, que es cuando tú vas a las alas, el chicleer de alta, el chicleer de baja y el pulverizador. Vamos a cambiarlo, ¿sí? Entonces vamos a bajar el carburador y vamos a cambiarlo. Ya igual ya la han puesto económica, pero sigue botando humo. Entonces vamos a bajar la tapa y bajamos el carburador. Bueno, amigo, bajamos el carburador, ¿sí? Lo podemos lavar por fuera con gasolinita, ¿ya? Bueno, en este caso está limpio. Bueno, este, ¿qué te explico de aquí? En esta, miren, hay veces que esto aquí se tapa, amigo. Se tapa de tierra, se tapa de sucio. ¿Por qué? Porque el filtro de aire no está funcionando. Entonces es bueno saber cuando esto aquí se te llena de tierra, en este caso lo veo limpio. ¿Es por qué? Porque el filtro no te está haciendo la función de mantener el polvillo. Y se está pasando y se está llenando esto, que es malo. Es malo porque se va por aquí el polvo y va afectando lo que son las válvulas. Entonces, bueno, en este caso está un poco bien, pero igual hay que bajar también el filtro y limpiarlo. No importa que se aparenta. Entonces, bajamos, lo mantenemos aquí, para que no se nos bote la gasolina, para ver el nivel, ¿sí? De todas maneras, es un nivel estándar, ya que la boya, como es de pasta, no hay necesidad de estar moviéndolo, ¿sí? Entonces está bien, mira, tiene sucio como normal. Como normal, porque todo carburador, toda clase de gasolina, trae sucio. Así, tengas filtro, de todas maneras, es un sucio muy menudito, se va acumulando ahí, es como una tierrilla. Bueno, este, ¿qué te recomiendo? Pues ya, mira, están ya muy bocones, ya han sido muy limpiados, muy desgastados, ¿sí? Entonces, ya ha sido muy maltratados. Por más que sea de tanto sobijar la aguja que inyecta por aquí, por allá adentro, por el pulverizador, él va desgastándose, ¿sí? Y por eso ya hay que cambiarlo. Vamos a soltarlos. Bueno, amigos, miren, retiramos lo que fue el chicleer de alta, el pulverizador, las flauticas, que son estos, así. El chicleer de alta está aquí pegado. El chicleer de baja también hay que cambiarlo. Hay que cambiar la aguja que está pegada allá en la cortina y el pulverizador que está allá adentro, ¿sí? Para tú retirar este pulverizador, amigo, con una, puede ser con una llave L, de esa de soltar el piñón de arrastre. Lo colocamos aquí. Aquí, y le pegamos. No hay ni idea de pegarle duro. Esto baja. Bueno, ya ahí bajo. Y con un, con un radio, amigo, que es como la misma dimensión. Ya, ahí terminado. Mira, aquí pasa. Sí, ya aquí. Aquí está el pulverizador. Amigo, esta es pieza importante en esto. Si esta también, no hay agredo del tanto sobijo de la aguja, lo va abriendo y por la cual va pasando mucho combustible que no está haciendo, va a la cámara, pero no termina ese estallido. Y van sobrando, va quedando, y por eso se va poniendo el mofle negro, llenando eso. Entonces, estas tres piezas más la aguja, hay que cambiarlas, amigos. Te recomiendo las piezas originales, ¿sí? Originales de la marca de, de esa misma, ¿sí? Mira, aquí está el pulverizador. Este es nuevo. Y aquí está el resto de cosas. Son originales también. Aquí está. ¿Sí ven? Aquí está la flautica. El chicleer de alta. El chicleer de baja. El pulverizador. Y la agujita inyectora, ¿sí? Eso es lo que es. Hay que cambiar para evitar de que, de que se queme toda esa gasolina y se nos ponga. Entonces, se vuelve la moto muy pesada, de mucho consumo, también no estabiliza bien. Y es bueno hacer esto. Te recomiendo original porque es lo compatible para esto, ¿sí? Si le pones económico, te va a quedar que se queda, que una vaina, que la otra. Entonces, es como que más, ya. Esto tiene una sola posición, ya tú sabes, ¿sí? La parte más sellada que es esta, va de para arriba, va de, esta va de para abajo, esta va de para arriba. En este caso, iría así. Sí, iría así. Aquí. Y ahí le pegas con la llave L. Suave, amigo. Suave. Hasta que salga. Bueno, y ahí, ¿sí? Hasta que se vea ya la, 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 la puntica de cobre. ¿Sí? Se ve la puntica de cobre. Allá sigue, esa puntica de cobre, que va de allá hasta allá, y ahí está, está bien puesta. La flauta, amigo, aquí está. Que es aquí. Retamos. El cicler de baja, que es este, que es el que mantiene la moto en sus mínimas. Cuando sufre que la moto tiene apagadera, a veces este está tapado, o está el mínimo muy bajito, o están los balancines muy tensionados. Aquí va este. El cicler de alta. Amigo, en la aguja, en la aguja de pase de combustible, o sea, en la aguja del nivel del carburador, que es la que va aquí. Hay veces que se le hace como que una rayita en todo alrededor de este caucho, ¿sí? Es como una, una escalerita. Ya quiere decir, amigo, que está desgastadita, y que hay que cambiarla. En este caso, la tiene muy mínima, ¿sí? Pero para que sepa, y la posición de esta aguja, amigo, es aquí, mira. Aquí, sí. Hay veces que nosotros mismos bajamos el carburador en nuestras casas, y no sabemos ubicarla. Hay veces que la dejamos aquí. Aquí arriba, no, ella tiene que ir metida aquí. Sí, no sé si ahí se ve, logra ver, captar bien. Aquí, ella va metida aquí. Ahí, ¿sí? Que ya no tiene que caerse. Tú la sueltas, y ya no tiene que caerse. Ahí, era aquí. Aquí metidita. Para que sepa, ahorita, amigo. Y la colocamos aquí. Ahí. Y colocamos el pasador. ¿Apretamos todo? Sí. ¿Suave? ¿Suave? Porque esta vaina la van esboquinando, es porque aprietan duro, y van sobiándola, y van dañando esto. Con este unidador de pala que entra ahí. Ahí no tienen por qué dañar nada. Cerramos el aire. Ya que los interiores son nuevos, cerramos todo el aire, hasta cero, ¿sí? Igual está cerrado. Entonces, lo abrimos. No, yo voy que lo cerré. Ya me acordé. Lo abrimos, entonces, de media en media, ¿sí? El aire. Es la mezcla entre el aire y la gasolina. Tiene que ser compatible, que sean las exactas, para que la moto no consuma mucho. No se quede, y ande parejita, ¿sí? Entonces, abrimos de media en media. Aquí, media, una, y una y media, que es la que trae el fabricante estas motos, estos carburadores. Ya, entonces, vamos a colocar la estrellita, la agujita. Bueno, amigos, miren, para cambiar la agujita esta, amigos, siempre analicen, ¿sí? Hay que analizar antes de desarmar. Allá dentro del elbulón hay una, como una M, ¿sí la ves? La posición de esa M tiene que ser así, como la estás viendo. Que la quede en contacto con esta línea, que es donde va la guaya. Si la dejas con la patita atravesada, la guaya no va a entrar. Si, incluso ahí está esta corrida, miren. Tiene que quedar aquí, ¿sí ves? Quisiera que la vieras mejor, para que, ahí, si ves cómo va, ella va así. Quiero darte lo mascadito, para que sepa y no te pase lo que le ha pasado a mucha gente. Entonces, para quitar eso, lo que tienes que hacer es aquí, solo hundir. Aquí está, sacas la M, esta es una M de moncos, aquí está. Y retiramos la agujita, así, la agujita es esta. Pero la agujita aquí lleva una cuclita, esta cuclita, la aguja lleva cinco niveles. Si la pones en el medio, depende de cómo vaya a trabajar la moto, o se queda, o consume mucho. Aquí es donde vamos a economizarla. Si la pones en el medio, viene estable. Ahí está económica, porque está arriba, si está en la antepenúltima, está arriba de la mitad. Si la colocas abajo, la moto va a consumir mucho. Entonces, si la colocas arriba, la moto va a ser muy económica y se va a ir quedando. Depende, hay veces que queda bien, entonces lo va graduando con el aire. Si abres el aire, lo que hace es que pasa más aire, menos combustible. Se va generando una mezcla. Bien, si cierras todo el aire, la moto va a consumir mucha gasolina. Y no va a estabilizar bien el sonido del motor. Entonces, la idea es dejarla, ¿dónde viene? Cuando viene de fábrica, viene debajito de la mitad. Si, como estas motos son muy económicas, las boxers vienen aquí debajito de la mitad y la moto anda bien. Ya con el tiempo que se vuelven, que consumen mucho, es porque ya van sufriendo los desgastes estas piezas. Entonces, para quitar, amigos, esta M aquí, lo que hacemos es que, bueno, aquí, aquí en la pinzita. Mira cómo la vas a colocar, así, ¿sí ven? La hunde duro, ya, pero agarra la pieza porque se nos pierde. Y aquí la quitamos, ¿verdad? Sí, y aquí la quitamos. Y colocamos, vamos a colocarla, ¿dónde? Vamos a colocarla en la mitad. Ni muy, muy, ni tanta. ¿Sí? Como todo es nuevo. Y grabamos con el aire y a los tres días vemos como que marabuje y nos damos cuenta si mejoró o no. Entonces, la colocamos aquí en la mitad. No la vayas a perder porque estas brincan mucho. Aquí la colocamos aquí. Allí y hacemos la misma operación. Entonces, es que me da como que ahí, aquí. Y la hundimos duro. Eso, ya. Ahí quedó. ¿Sí ven? Y ahí quedó colocadita. Bueno, para colocar la M, ingresamos la pieza, la agujita. Y la M, este, mira. Esta es el espacio, por aquí tiene que pasar la guaya. Entonces, la colocamos ahí. No importa cómo la coloquemos. Sí, la puedes colocar como sea. La hundes de un lado y la hundes del otro y ahí está puesta. Y ahí quedó puesta. Pero, la puedes girar. Ahí no pasa. Hundes aquí. Aquí para que pase. Y ahí vuelve y le sigues dando vueltas. Ahí, hasta que quede ahí, amigo. Allí tiene que quedar ahí. Ya. Ya. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tapamos todo. Listo. Y vamos a montarla. Para enseñarte cómo colocar esta pieza que también es importante allá en el carburador. Cuando esté puesta en la guaya. Amigo, para colocar aquí el resorte. Mira, en aquí. Ahí lleva aquí una cuclillita. Pero, en este caso, no la tiene. Entonces, lo que hacemos es que colocamos aquí el resorte. Hundimos aquí. Aquí. Si ves, cogemos la guaya. Aquí la frenamos. Aquí. Y metemos aquí. Para eso es que la M tiene que quedar en buena posición. Para que la guaya pueda entrar. Entonces, la colocamos aquí. Ya. Ahí entró. Listo. Todo bien. Vean. Mira dónde queda allá la guaya. Si ven. Toda la. Y suelta el resorte. Ya ahí está colocado. Ya aquí está colocado. Si. Y cuando acelera. Ya hace esto. Para colocarlo acá. No lo puedes colocar. Esta línea que trae el bulón. No la puedes colocar. Mirando para el tornillo de minimax. Entonces, tienes que colocarlo en este punto. El carburador allá trae un puntico. Que es como una guía. Que es este. Por dónde va a caminar. Esta línea. Esta línea. Este aquí. Es para el mínimo. Aquí. Aquí es donde siente el mínimo. Que es este tornillo. Aquí es donde tú lo arroscas. O lo desenroscas. Y ella alza o baja. Depende de lo que vaya a hacer. Entonces, lo colocamos así. Lo alineas aquí. Que quede. Mire. Y ahí no tiene. Aquí gira. Si ven. Porque no ha cogido. No ha cogido la. Entonces, lo vas hundiendo. Y vas viendo. Y ahí no. Y aquí no tiene que girar. Ya ahí entró el bolón. Si ven. Y tiene que entrar suave ya. Ahí entra suave. Si tú lo colocas mal. ¿Qué va a pasar? Si lo colocas así. ¿Qué? Mira. No va a bajar esto. Ahí. Ahí bajó. Bueno. Aquí baja. Ahí ya. Pero el resorte. Mucha presión. Entonces, no. Mira. Mucha presión. ¿Sí ven? Cambio que cuando lo colocas bien. No hay presión. Lo colocas bien. Mira. Aquí. No hay presión. Lo colocas y lo sueltas. Mira que ahí no se genera ninguna presión. Entonces, ya enroscamos. Aquí. Y lo colocamos. Colocamos todo en su puesto. Los tornillos. Revisamos el filtro. La manguera. Bueno. Mira, amigos. Sacamos la bujía. Mira. Esta es la condición en la que está. Sí. Ya montamos todo. Pero es bueno. Limpiarla. Sacarla. Mira. Esta negrita. Negrita, amigo. El pase de gasolina. Entonces, al limpiarla. La pasamos en una grata. Bueno. Mira aquí. La dejamos brillantica. Limpiesita. Por dentro le metes lo que es, amigo. Como que un radio muy afilado. Y le saques el carbón. La vas a colocar así. Y mañana en la tarde. Vas a volverla a quitar. Depende el uso. Y la vas a volver a mirar. A ver cómo está quemando. Bueno, amigos. Y una vez. Haber colocado la bujía. Ya. Vamos a prenderla. ¿Sí? Bueno. La idea es esta. ¿Sí? Entonces. Que tú acelere. Que sientas que estrangule. ¿Sí? Entonces. Ya solo queda probarla. Y mirar la bujía. Como te expliqué, amigo. Este. ¿Qué tienes que hacer? Sacas la bujía. La limpias. La dejas bien limpiecita. La pasas en una grata. La colocas. Y la andas. Hoy. Y mañana. Por allá. Como en la tarde. Que si la moto es mototaxi. Vienes. Retiras la bujía. Y miras. Como está quemando. Si está muy negra. Y ahí tendrías que. Bajarle. Bajarle más la agujita. Así que la aguja baje más. O sea. Subirle una rayita. Y. Abrirle un poquito más el aire. Si. En este caso. Ella anda bien. Si. De pronto. Quedó que. Que vas a acelerar. Y medio se queda. Es porque está muy económica. Ya ahí. Es cuestión tuya. Si la colocas bien o no. Depende. Tú. Que quieras hacer con la moto. Sí. Entonces. Miras la bujía. Si está quemando. Cafecita. Quedó perfecta. No la moleste. La dejas quieta. Si está quemando. Blanca. Amigos. Está muy económica. Tienes que darle más consumo. Porque la moto. Muy económica. Sufren. Problemas. Entonces amigos. Ya sabe. Esta moto. Por lo general. En las mañanas. Demora para prender. Vamos a calibrar también. Los balancines. Que por lo general. Es el balancín este. Que se azota. Y en las mañanas. Fría. No quiere prender. Hay que darle varias para dar. Cambio que lo azó. La cuadra lo balancine. Ya no tiene por qué molestarme. Entonces amigos. Hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Esta breve explicación. Y hasta un nuevo video. Chao amigos. Y que Dios te bendiga.